Juntos protestamos porque Trump y Martha McSally nos fallaron. En justicia racial, en el coronavirus, en la economía. Martha McSally ha ido de la mano de Trump durante años, negándose a alzar la voz y a hacer lo correcto. No podemos quedarnos parados ante otros cuatro años de esto. Juntos debemos votar más fuerte que nunca por un Estados Unidos mejor. Gracias por ver el video.